Hola, soy Cristina Soto. Y mi nombre es María Rodríguez. Aquí en Toyota de Richardson, contamos con más de 50 bancos para ayudarte con el auto de tus sueños. Así es, Cristina. Si te has movido a la comunidad recientemente o has vivido aquí toda tu vida, nosotros te podemos ayudar. No seguro social, no IT, no hay problema. Aquí hablamos tu idioma y podemos ayudarte. Tu sabe donde estamos, 75e Campbell, toyotarichardson.com Toyota of Richardson